Agradezco a la mesa por esta intervención, diputadas y diputados, muy buenas tardes. La participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales en el que hemos venido fortaleciendo la democracia en México y en Quintana Roo en los últimos años. Hoy encontramos importantes modelos de órganos autónomos reconocidos en un de nuestra Constitución y en las leyes como son el Instituto Electoral, el acceso a la información, la Comisión de Derechos Humanos y muchos más que no serían posibles sin la participación ciudadana. Independientemente de nuestro carácter de representantes del pueblo, con las reformas a la Constitución y a la construcción de nuevas leyes, hoy, en día, el ciudadano tiene la posibilidad de presentar ante el Congreso y hacer escuchar sus propuestas directamente en esta tribuna. Por eso, hoy me da mucho gusto referirme a la iniciativa que presentaron los ciudadanos Javier Chávez, Graciela Machuca y Ángel Ramírez, relativa a la creación de una nueva ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para el Estado de Quintana Roo, que sin duda es un ordenamiento jurídico que hace falta en nuestro Estado, en donde en los últimos dos años han sido agredidos veintiséis periodistas, de los cuales cinco fueron asesinados. Finalmente, quiero decir que actualmente estamos trabajando en coordinación con la Comisión de Asuntos Legislativos que preside mi compañero diputado Roberto Herales, el análisis y discusión de un dictamen de una iniciativa que reforma y adiciona la ley orgánica del Congreso y la ley de participación ciudadana, a fin de flexibilizar los requisitos, incrementar los plazos, para subsanar omisiones y privilegiar las iniciativas ciudadanas. Que no caduquen durante todo el proceso legislativo, es decir, promover y facilitar a los ciudadanos la presentación de iniciativas. Compañeros legisladores, necesitamos seguir construyendo y fortaleciendo nuestro sistema democrático de la mano de la gente, a quienes nos debemos. Muchas gracias. 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 Gracias.